¿Qué le bajó toda la guitarra? Ya está haciendo un roto ahí Dice Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonte hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque ella lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Como lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sacra la canción Ya no puedo estar sin ti Quiero que sepas la verdad Que no ha sido fácil olvidar Pero más difícil ha sido Haber tanto tiempo perdido Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a ella Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo al tiempo te amaré Pues está claro No puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Se llevó, se llevó mis sueños Se robó mis sueños Muy linda esa canción, ¿no? Muy bella esa canción Y una letra muy linda Y tú sigue bajando la guitarra, chito Gracias por ver el video